Uy, el flan de queso es de mis favoritos y esta receta les va a fascinar, así que manos a la obra. Una lata de leche condensada, dos latas de leche, seis huevos, un chorrito de vainilla, una barra de queso crema, licuamos, en un molde ponemos dulce de leche, esparcimos bien. Bien, nuestro preparado, envolvemos con aluminio, en un molde más grande agregamos agua, nuestro flan, horneamos una hora a 180, sacamos y dejamos por lo menos reposar seis horas en el refri. Ayuda.